En un principio la idea era tan solo que viviéramos aquí en el campo, sin tener como muy claro cuál iba a ser el proyecto que íbamos a desarrollar. Lo que me di cuenta es que en mi educación me había desconectado de muchas cosas. Entré en shock así de no sé nada realmente de las cosas de la vida. El rancho, 306 hectáreas, prácticamente todas, estaban cubiertas de pasto para vacas. Y decidimos empezar a cambiar, pero no sabía ni para dónde. Lo único que uno sabe es que los árboles son buenos. Había ganado y se sacó el ganado. Y las vendimos y sembramos 50.000 árboles nativos. 50 hectáreas que sembramos y el resto de estas hectáreas para llegar a las 265 se recuperaron solas. Una regeneración natural. Ya no sembramos más árboles, solo dejamos que la naturaleza hiciera su trabajo. Ahora están enormes, están creciendo. Decidimos que queríamos producir nuestra propia comida. Ricardo tuvo acceso al libro de John Gibbons y empezamos por la huerta. El hecho de que lo trabaja con nosotros. El hecho de que lo haces un impacto. El hecho de que el hecho de que lo haces a ser un maravilloso. El hecho de que lo haces a ser un maravilloso. por los poderes que no están dentro de nuestras manos, y por lo que no hay ningún punto en el que estamos tratando de calcularlo. Nos debería ser que es nuestra responsabilidad de cumplir a lo más, cada propósito para brindar la fertilidad que nos sentimos y nos percebemos. Empecé con la difusión del método en 1983. Tenía información del libro de John Gibbons y algunos conceptos sobre el método biointensivo, muy primitivos lo confieso. Ahora tengo más experiencia, tengo más conocimiento, tengo una visión más clara. Los tiempos han evolucionado y ahora hay más conciencia, hay más visión de la importancia de esta técnica de cultivo. El método biointensivo. 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 Como pueden entender el método biointensivo, el método biointensivo. de la tierra. Entonces sí ha sido como un proceso, pero no es que al principio teníamos muy claro a vamos hacia allá, sino que fue como, fuimos aprendiendo. Tenemos una cooperativa que maneja y administra 306 hectáreas de tierra y una pequeña parte la destinamos para la producción de nuestra comida. Pues me encargo del acordino, el huerto bien intensivo de la cocina, así le decimos el huerto de la cocina, también el huerto de las semillas, el banco de semillas con la planeación, con la organización, con el cuidado, el almacenamiento de las semillas, el procesado, el limpiarlas y pues básicamente ese es mi trabajo acá. Entonces es importante tener cada una de las camas numeradas, este es el mapa del huerto, acá tenemos desde la 1 hasta la 100, ya se hicieron más, pero son 150 camas. Tratamos de llevar una vida integral aquí en las cañadas, es decir, no solamente nos enfocamos con agricultura, sino también trabajamos con otras áreas, nos dedicamos a dar cursos compartiendo la experiencia que adquirimos en las diferentes áreas, recibimos gentes de todo el país, campesinos de la zona y es como la forma en que sostenemos económicamente nuestro proyecto. Además producimos semillas y plantas que también ofrecemos a la gente. Las cañadas es una cooperativa que a mí me admira porque viven lo que predican. Ellos, ustedes, tienen la misión de hacer su huella ecológica lo más leve posible y al mismo tiempo vivir felices. Ricardo y su familia y todas las personas que le acompañan son como un ejemplo de cómo debe ser el futuro, de la agroecología y del método biointensivo y de todas las técnicas que usan, porque lo están haciendo de manera sustentable, que es lo fundamental. Mucha gente lo hace, pero pocos están empeñados en que sea sustentable. Lo hemos creado sin necesidad de traer nada de fuera. En las cañadas decidimos desde hace más de 10 años que la operación de la de las cañadas no depende de recursos externos para poder demostrarnos primero a nosotros que se puede, porque como de teoría y discursos y posibilidades hay libros y libros, pero necesitamos aterrizar. No queremos ni siquiera depender de apoyos, de ningún apoyo externo, dependemos de lo que se da acá para tratar de estar más en la realidad. Cuéntanos cómo cierras el ciclo acá. No podemos ser sustentables si no tenemos el sanitario ecológico, eso queda claro. Somos 27 personas trabajando aquí, 23 socios. Producimos buena parte de nuestros vegetales, de nuestro maíz, de nuestro frijol. Entonces los nutrientes los estamos exportando del campo donde lo producimos a la casa de los socios en forma de maíz y de frijol. ¿Cómo lo regresamos? Cada socio tiene que pagar 200 kilos de composta humana al año. El que no manda composta humana no recibe su maíz y su frijol el año siguiente. Tienes que vender cosas que no estés exportando nutrientes. Nosotros estamos exportando ideas, sueños, reflexiones con los cursos. Los centros del método biointensivo que hemos visitado, todos están interconectados. Ese es uno de nuestros grandes retos. Todos son amigos, todos somos una familia, todos somos un poco más que una red tradicional. Y por otra parte estamos haciendo un esfuerzo para que regiones clave en América Latina tengan no solo sus propios centros sino redes como estas y por supuesto una masa crítica de maestros certificados. En el tiempo que me quede yo pienso dedicarme a consolidar esto porque ahora ya hemos logrado que el método se ha conocido en todos los países de América Latina, pero le vamos a dar ese toque de calidad para la sustentabilidad y el cuidado del suelo. Creo que eso es lo que necesita el futuro de nuestros agricultores latinoamericanos. All our perspectives of life are utterly ruined today by this everlasting specialization. I think we must lose perspective because it's in each individual that the perspective must be held. It must be from within. Pensar en las siguientes generaciones fue algo, ha sido algo muy importante en este proyecto de las cañadas. ¿Quiénes son los que van a seguir con el proyecto si queremos que este proyecto permanezca? Necesitábamos compartir este tipo de conocimiento con gente joven, con chavos, con nuestra hija. Nuestra hija decidimos educarla aquí, que aprendiera cómo ocurrían las cosas en el campo. Iniciamos un proyecto hace cinco años, de trabajar con los chavos en edad secundaria. La intención es que por lo menos conozcan o tengan estas habilidades de producir su comida, de construir su casa, hacerse autogestivos, de saber ellos desarrollarse económicamente, sin necesidad de estar tan dependientes del sistema. Ok, a ver, atención a los dos. Chicos, vamos a trabajar. ¿Se acuerdan que es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? ¿Qué es un símbolo? ¿Vamos a volver a hacer un símbolo? Antes sí, el niño estaba ligado al papá, iba al campo con él y aprendía. Ahora por la escuela no lo hace, entonces pierde como, se pierde todo un conocimiento. Siempre, ya saben que siempre en estas cosas hay la dualidad, ¿no? Creo que el adolescente en la sociedad está como desesperanzado, porque no tiene muchas opciones. Creo que estos chicos tienen como esperanza de hacer cosas y poder mejorar. No es una visión negativa de, ah, el mundo se está acabando y tenemos que, sino es lo que tenemos, cómo lo mejoramos y cómo vamos hacia adelante. Entonces creo que eso es muy positivo. Mi deseo es que ellos puedan pensar en que hay otras formas de organizarse y de convivir para una. Son malangas y producen un tubérculo que lo comemos en la cocina, está súper rico. Algunos que cuando vienen al curso lo confunden con pescado o cosas así. En muchas partes del país ya se hacía, como en el pasado, en Yucatán, los mayas tenían en el patio de su casa como solares. El bosque comestible es un sistema de producción de alimentos. Como que cada planta tiene su función, están como que las que dan comida, las que dan nutrientes al suelo, las que están ahí solo para cortarse y que se deje la biomasa. Porque en el bosque comestible no hacemos composta, como en el huerto. Es como más de dejar que lo produzca y así. Tengo muchos amiguitos que he visto crecer en un mejor ambiente y mejor alimentados. Y tengo confianza en que van a ayudar a construir un futuro mejor para ellos, sus familias y sus comunidades. Y ya no podríamos decirlo, de lo que he dicho, de lo que he dicho, que yo play todo en las manos de la naturaleza. Y yo lo leaveo en las manos de la naturaleza para traerle a la humanidad. Y lo interplays en todo de la naturaleza, en el bosque, en el jardín, en el hoguero. Y eso es todo relativo y deslalado. Y no podemos divorciar la humanidad como un concepto separado. Este es lo que el jardín te ofrece el jardín. Hay algo que puedes hacer para salvar este planeta. Podemos comenzar a crecer el suelo ahora. Si todos creyeran su propio pequeño ecosistema, donde están donde están, entonces el mundo tendría un fantástico, completo ecosistema. ¡Vamos! En realidad, podemos desarrollar la humanidad, salud, y seguridad. Entonces, es un cambio de biointensivo. ¡Vamos! 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 ¿Qué piensas del futuro? ¿Qué piensas que el futuro será? Sería como un regreso a todo lo que nosotros estamos haciendo. Creo que informar a la gente, ayudarla, llevar esta información que tenemos aquí a otros lugares y como que iniciar una educación de compartir y no luchar por lo que hay. Tal vez en ese momento de crisis nadie va a pensar así, pero después comenzar a iniciar un proceso de educarnos a todos de nuevo porque va a ser muy diferente. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, eso ya no puedes filmar, ¿eh? ¡Gracias!